Oye, tengo una duda también. Siempre hablas de Jesús 77.7 Pure Rock. ¿Qué es? El número, el demonio, ¿cuál es? 666. Eres más pendejo, 777. Este es el 777 preocupado, no pasa a nadie. No soy religioso, no me gusta la religión. ¿Eres espiritual? ¿Crees en Dios? ¿O cuál es tu creencia? Yo soy Dios, la energía, el amor, todo es un holograma, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Pero somos eso, ¿no? Pero si agradeces a Jesús. Totalmente, ¿no? Yo no lo veo como el de la iglesia, que nos rodean y nos sacan 10, porque no me gustan las religiones, ¿no? Me parece una pendejada para dividir a la humanidad y esclavizarnos. Hay mucha controversia con eso. Desde Salta Estudios. Ronnie Carvajal. En el Parche Podcast. Entonces, Ronnie. Mi madre de Puccio. Mi madre de Puccio Chipao. Puccio. Mi padre cotahuacino de Alca. Y yo, bueno. Nacido en Lima. Pero soy arequipeño porque... Gran parte, viviste, casi toda tu vida has vivido en la equipa. Claro, claro. Pero como dice, ¿no? La Gibson dice que un arequipeño nace donde le da la gana. Entonces yo soy arequipeño nato, nato. Es más, soy cascahueso. Y ni siquiera me gusta el arroz con leche, porque a los limeños les encanta. Claro, claro. Mi esposa es limeña, pero igualita, ¿no? O sea, le encanta el arroz con leche. Para mí no me gusta. O sea, soy arequipeño total, ¿no? Yo soy cascahueso. O sea, me encanta cascar el hueso, ¿no? Ya. Increíble. Está bueno. Pero entonces, tú has vivido acá y aquí empezaste a hacer música. ¿A quién empezaste? Claro, es que yo... ¿Tu familia es musical? ¿Tu padre, tu madre? Es increíble, ¿no? Mi mamá hacía... O sea, no somos musicales realmente. Nadie. Nadie. Nadie, nadie. Pero mi papá tocaba... O sea, regalaba pianos, violines, mandolinas a mi tío Benja, ¿no? Me acuerdo. Increíble. O sea, no sé. Pero sí, yo lo he visto. Mi papá tocaba guitarra. Sus guainitos se los silbaba. Pero no sabía ni... Como yo, era empírico, así. Hacía sonar, pero sonaba ahí, ¿no? Igual que mi papá. Mi papá con tres acordes. La, re, mi, se tocaba todos los valses que existían. Claro. Igual. Pero no sabían los nombres de los acordes. Claro, claro. Pero era feliz tocando tres acordes. Y entonces, por ahí puede ser, ¿no? Porque musical no somos nada, nada que ver. Pero mi mamá hacía letras, por si de para el colegio, como era directora. Entonces, de repente, mi mamá hacía letras, mi papá era empírico y de repente por ahí. Pero yo, o sea, desde acá, yo siempre he sido futbolista. Yo nunca he sido músico, nunca. ¿También era futbolista igual que yo? No, futbolista siempre. ¿Hubieses sido futbolista? ¿Te hubiese gustado? Sí, 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 me hubiera gustado. Hubieses estado así, así, el... Los hubiera llevado al Mundial. Los hubiera llevado al Mundial, creo. No, era bueno. ¿De qué jugabas? De nueve. Ah, futbolista. Pregúntale al de Glane, a César. César Glane. Porque él es mayor, yo era menor, él estaba en el Internacional. Ya. Y César, pues, a su promoción, el pichito, decían, hay un enano ahí que juega terrible. Y yo era, pues, es más, dedicaba goles a las chicas. O sea, un besito, un gol. Y, apá, cinco chicas, cinco besos y cinco gols. Yo era así, bravo era, jugando pelota. Era increíble, ¿verdad? Y César te vio en esa etapa. Claro, César era mayor, César era el Ellis Presley. O sea, César sí era músico, porque él cantaba. Ahí, o sea, todo el mundo, tenían una banda, me acuerdo, con... A su madre, ¿cuántos años tenías ahí tú, más o menos? Yo era chivobolo, pues, estaría en sexto grado, o sea, 12 años, 11 años, 10, 11 años, ¿no? Y él ya, pues, era, pues, el rey, el Ellis Presley del colegio. El Ellis Presley del colegio. Claro, claro. Había unos, una banda con unos, tenían sus bandas ya de rocos. O sea, él no se hacía cantar, yo ni por acá, pues, tocar. Claro, claro. Yo, pelota, pelota y pelota. Toda la vida era pelota, hasta que me accidenté en colegio militar, en la moto. Oye, pasa lo mismo, igual. Bueno, igual que yo, también jugaba a fútbol, me accidenté la pierna y empecé a hacer música. Ah, bueno. Yo la cabeza. La cabeza. Sí, sí. Y te vino todo el conocimiento musical ahí. ¿Qué será? Bueno, yo también, ¿no? Dice, una vez en el sábado un doctor me dijo, te movió la única neurona que tenías, buena, y de verdad. Activó toda la parte creativa. Sí, y puede ser, porque yo, la verdad, nunca he sido músico, hasta ahora no sé leer ni escribir, pero sí es fácil para mí componer y hacer melodías, ritmos, así. Es increíble, sí. O sea, y un Ronnie a los 14, 15 años, ¿ya estabas pensando en música, más o menos? No, eso fue por el Mauricio González Polar, ¿no? Como te digo, yo 13 años. El famoso oso. El famoso oso, ¿no? Que es un genio musical. Sí, tremendo guitarrista, claro. Sí, 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 buenazo. Entonces, él viene a, yo venía de Vallecito, ¿no? Vigamos en Vallecito, en la Avenida Lima, y nos vamos a, mi mamá es profesora, rapaz, magisterial. Entonces, ahí lo conozco a oso, a Pancho, y bueno, y el oso es el que nos mete, ¿no? Ahí tienes un piano, porque como te digo, mi papá le regaló un piano. Había un piano en la casa. Claro, mi papá le regaló un piano a mi mamá, entonces ahí estaba, ¿no? O sea, le regaló un piano y no sabía tocar. Claro. O sea, tocaba a tu mamá. No, bueno, mi mamá no tocaba el piano, le regaló el piano, pero los que sí tocaban, eran mis hermanos. Un adorno bonito para la casa. Un adorno bonito para la sala, ¿no? Pero sí, sí tocaba mi hermano, Germán, César, ellos sí, porque tenían profesora de piano encima, porque les pusieron profesora de piano y todo. ¿Hazgan los hermanos? Sí, más o menos. Sí, ellos sí, ellos sí tocan piano porque tenían profesora de piano, ¿no? Pero yo no, yo era el menor, yo nunca, siempre pelota, 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 hasta que los hijos, oye, tienes un piano, hagamos una banda de rock, ¿no? Entonces yo, una banda de rock. ¿Qué es una banda de rock? Basta con que tengas el piano en la casa, ya, hagamos, eres el tecladista. Sí, increíble, no sé, no sé cómo se le vino. Solo se tocaba una tecla, ¿no? Lo que pasa es que el Osito, o sea, tiene hermanos musicazos, ¿no? O sea, los Sicilian Brothers, ¿no? Que, bueno, seguro, de hecho, que Martín Miranda los conoce, se conocen con ellos. En esa época, claro. Definitivamente, ¿no? Jaco, Manuel, ellos eran grandes músicos, tenían su banda ya. Entonces, Mauricio es el menor y él habrá visto todo ese movimiento de sus hermanos, y él tenía ya en la cabeza eso de hacer una banda de rock, yo no, ni por acá, ¿no? Y ahí empezamos con latas, un piano y una guitarra con una cuerda, una cuerda, vea. ¿Y cómo aprendiste? ¿Tú solito? No, no, yo no era guitarrista, entonces yo solamente miraba el piano, entonces me decían, ¿qué hacemos? Lo más fácil, las teclas negras son menos que las blancas. Entonces, te lo juro, y ahí sale qué calor, qué calor, qué calor, y es mi corde, taca, 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 qué calor, que salió desde aquí. Y así salió, en la primera canción. Pero, sin embargo, fue publicada recién en el Triste Realidad, muchos años después. Increíblemente bien. Pero, o sea, lógicamente, antes de que haya por dinero estuvo el famoso grupo Barreto. Barreto, claro. Digamos que eso fue el inicio de Barreto. Sí, sí, ahí empezamos con Barreto, imagínate, tantos años atrás, ¿no? Y entonces ya luego pasaste a la guitarra, ya. Pasé a la guitarra porque yo no era guitarrista, como te digo, pero trajeron a Mario Gamarra, que es un excelente guitarrista, ¿no? Sí, 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 lo conozco. Es un músico increíble, guitarrista de pata. Y bueno, vino a enseñarnos, ¿no? Él trabajaba de acólito, era sacrista, no sé, acá. Ya no van a ir a la iglesia. Entonces, el oso se lo trae y dice, ay, yo conozco un pata que es bravo y lo trae. Ah, él no nos llevó a tocar a la misa. No, 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 nos ardíamos, ¿eh, la misa? O se ardía en la iglesia, dos cosas, ¿no? Pero lo trae al Mario y ya, pues, lo mirábamos, ¿no? Imbécil, lo mirábamos, esta cara muy monce, ¿ah, no? Muy monce, para nosotros era muy monce, tenía que ser un loco, ¿no? Para el rock and roll, una cosita. Y ya, todo tranquilito el Mario, ¿no? Al final terminó más enfermo que nosotros el Mario. Y tocaba excelente el hombre, ¿no? Buenísimo, no sé, él tocaba, bueno, y yo nunca me interesé por la guitarra. Simplemente que él se va, porque lo jalaban las bandas de Chivero, o sea, las orquestas, ya te pagaban. Entonces, para hacer música propia nadie te pagaba. Jamás, nunca te han pagado ni hasta ahora, claro. ¿Siempre han tenido ese bichito de hacer música propia? Es que lo bueno fue porque es que en la guitarra había una cuerda. Entonces, ¿cómo no ibas a hacer música propia si no había otra forma de hacerla? En el piano, en el piano con las negras no había otra forma, sino bicordes, no se damos ni acordes, mira. Entonces, y sale el Olga, con una cuerda. Tan, 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 Olga, yo te quiero. Y encima todavía ganamos un concurso. O sea, de ahí dijimos, no, está huevón. Si con una cuerda ganamos un concurso, hay que dedicarse a la música. Y la onda que hacían con Valeto es una onda media progresiva. O sea, nada fácil de tocar, por así decirlo. Tenía sus cositas ahí. Es que lo que pasa es que vivíamos en el ambiente, pues, de, ¿no? De Espineta, de Chale García. Tú tienes bastante influencia por ese lado, ¿no, argentino? Mucho, mucho, ¿no? Porque mi hermano escuchaba, ¿no? César tenía un cassette yendo a la cama al living. Y, bueno, había Vox, Dey, Manal, pucha, que tantas cosas. Que huevito ya me enseña a escuchar eso, ¿ah? El huevito. Claro, huevito era recontra Espineta, Manal, Javier Martínez. Muy bravo, ¿no? Esa fue tu primera, o sea, tu influencia mayor. Claro, la mayor fue totalmente Chale García, ¿no? Lo primero que escuché yo, ¿no? Chale, claro. Sí, Chale. Viendo a la cama al living, me acuerdo que en Camaná estamos ahí. Y me acuerdo que había un cassette ahí, ¿no? Y un pata me lo quería robar. Yo era chibolito, ¿no? Te lo quería robar. Me lo quería robar porque yo estaba en el carro de mi papá. Y me quería hacer mirar para allá para tirarse el cassette. Y yo no era gil, pero yo lo miraba. Todo volteaba. Y el pata, parece que decía, este mojón de mía, ¿cómo le robo el cassette? Porque parece que antes era increíble, ¿no? Tener un cassette, no era fácil, ¿no? O un LP, no cualquiera tenía eso. Y no me lo robó. Entonces yo ahí dije, ¿por qué me ha querido robar este hueón? Entonces yo, pa, yendo de la cama. Gracias al ratero, pudiste escuchar a Charlie. Me pude dar cuenta que era una obra de arte, claro. Entonces allá me rompió el cerebro, ¿no? Peluca telefónica y todas esas cosas. Entonces dije, ¿por qué escuchan estas cosas? Qué loco. Entonces, increíblemente, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de chocarme con Charlie García, ¿no? Que es algo increíble, ¿no? O sea, a mí es uno de los mejores músicos mundiales, ¿no? Sí. Ahorita, y actualmente sigue, ¿no? Pordinero sale. Pordinero no existía todavía, no sé, eso era bareto. Pero claro, tú estabas haciendo bareto, pero lógicamente me cuentas que era muy difícil hacer música propia y no comercial, sobre todo, ¿no? Peor todavía, ¿no? Peor. Era un lujo, realmente, hacer la música que hacías con bareto. Con bareto, claro. O sea, la disfrutaba, me imagino. Pero ¿y cómo fue? O sea, ¿fue difícil la transición a Pordinero? O sea, Pordinero se llama, lógicamente, ¿por qué? Pordinero. Era para eso. No, claro, que difícil, ¿no? Recontra. Muchito porque muere mi papá. En 96, y muere mi mamá en 97. Y yo regreso de Estados Unidos, estaba en Toronto, en Canadá, de ahí mi hermano me lleva a Nueva York. Ya. Y yo me quería quedar allá porque la música, ¿no? Central Park, y miraba musicazos, era mi ambiente, me gustaba mucho. Pero, este, luego, mi papá está, mi mamá enferma, ¿no? Entonces, bueno, mi papá muere ahí, porque mi mamá tenía cáncer, y bueno, me quedé con mi mamá cuidándola, y al toque, en 96, 97, mi papá y mi mamá, chao, te quedas huérfano. Y, jodido, ¿no? Ahí no hay plata. O sea, bueno, mis padres han tenido plata toda la vida, pero yo nunca he vendido nada. O sea, no he vendido ni un pedazo de puerta, nada. O sea, esas son sus cosas. Entonces, y a la vaina era... Generar. Como sea, ¿no? Ingreso. Claro. Hay que ver qué se hace. Pero lo único que tenías ahí era música. Entonces... Claro, yo era jodido. Entonces, Mauricio ya también agarra y se quita a Argentina, cuando yo me fui a Estados Unidos, entonces... Y de ahí después él, de Argentina, se va a Italia. Y, bueno, entonces ya, ya a Barreto no había, entonces había que sobrevivir, entonces, bueno. Y Huevito me decía, oye, haz música popular, haz música comercial. Como dices, el querido Renato Galvez. Renato Galvez, ¿no? Claro, el grande, ¿no? Y Huevito me metió, ¿no? Gracias a él, mira, estoy acá y... Increíble, él me metía, ¿no? Voy a hacer música. Y yo decía, no. Pero tú no querías, tú. Yo no quería, no quería. No, para nada. ¿No te quedaba de otra? No me gustaba, aparte, tampoco. No, ¿qué pasa con esa? No, no quería. ¿No? Porque habíamos escuchado, ¿no? Otra onda, ¿no? Claro. Entonces, pero así es, pues, la necesidad. Pero... Me dijeron, güey, 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 no. Aparte, me decía, oye, Pedro Suárez dice eso. Me traía revistas. Oye, Miki González dice esto. Entonces, me hacía leer el güeyito ahí en su parque, frente a su casa, ¿no? Porque yo ya estaba medio raro. Ya estaba... Vivía sin luz, en la casa, sin agua. Ya. No había cómo pagar, ¿no? Entonces, ya yo caminaba, ya... El güeyito pensaba que yo me iba a volver medio loco, ¿no? O sea, una especie de tanguito, ¿no? Él ya me miraba así en esa vaina. Se estaba preocupando por ti. Preocupando por mí. Exacto, claro. Se estaba preocupando por ti. Yo estoy seguro que sí. Y este me mete la punta para hacer música comercial. Entonces, yo agarré y ahí el primer tema, me acuerdo, que es Lucho, mira. Lucho. Sí, estaba ahí, recepcionista en Balsito, porque tiene un hostal, mi papá. Y ahí dije, ah, voy a hacer una hueva. A ver, para, 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 para. Llego y el güeyito llegaba de la universidad a su casa. Llegaba como a las seis y media, siete. Y yo lo esperaba en el parque. Como yo no tenía nada que hacer en la vida, estaba como un loco ahí esperándolo. Y el güeyito llegaba así, estaba de la universidad, pelando San Agustín, ¿no? Claro. Ay, viejo, viejo, ¿qué tal? Viejito, ¿qué pasa? Ahí tenía su teba, todo. Y el teclado de Lobita, me acuerdo. Ajá. Y le digo, ya, ya, tanto que jóvenes han hecho una canción. A ver, para, para, para. Y el güeyito como era chiverazo. ¿Empezaste con el motivo? Sí, sí, para, para, para. Sí, por eso. Sí, sí, sí. Ya. Porque había un tema de paralamas, suceso, creo, algo así. Ya. No sé, que tenía vientos, entonces dije, voy a hacer algo así, ¿no? Algo popular. Porque ya me metió en la espina, pues, el güeyito. Y el güeyito como chiverazo. Ah, tacón, 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 tacón. Tumpa, tumpa. Y él sabía, pues, de todos los ritmos. Entonces, mi hijo, está monstruo, mi hijo. Hazte otra. Él me animaba. ¿Estás seguro? Le digo, sí, está chévere. Tal día siguiente traje maneras, salía siguiente calatito. Todos los temas. Todos. Todo el disco es mío. Claro, el triste realidad. Todo el triste realidad lo hice al toque, en una semana. Y, 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 palteado, ¿no? Porque decía, pucha, que este. Estabas jugando tu dignidad. Sí. Y aparte, te daba roche. Decía, pucha, esta, güey, vamos a grabar. Claro, yo después de hacer toda la música que hacía con Varela. Claro, llevamos otra nota. Pero les iba a hacer. Sí, pero, pero al final, este, le di, le di la razón a, a mí, que, o sea, a Alex, a Pedro, ¿no? Que no era fácil hacer música comercial. O sea, es fácil hablar, pero a ver, hazla. O sea, yo creo que tiene un mérito el hecho de que, por ejemplo, Lucho es una canción que a cualquier enciende. Yo me acuerdo en el 98, 99, por ahí, en la FIA, en el Jardín de la Cerveza, que fue la primera vez que lo escuché a ustedes. Claro. Este, no sé si era su primera presentación oficial como por dinero, pero yo los escuché por primera vez. Y el concierto empezó con eso. Y la, 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 y la respuesta del público encendió. Sí, sí. Palom, pato. Yo me acuerdo, yo me quedé así. ¿Y estos quiénes son? Claro. O sea, por dinero, y me acuerdo el negro, Mike, hoy que bailaba, sería bailar, todo su show. Es decir, la gente se conectó con ustedes, pero en una. Lo más chistoso era que la gente pensaba que nosotros estábamos haciendo covers de ese grupo por dinero. O sea, todo el mundo decía, oh, esos güones tocan igualito. Y me lo han dicho, ¿eh? O sea, gente del barrio, ¿no? O sea, personas, hermanas de mis amigos, o sea, estaba en el concierto y decía, oh, idéntico tocado. Ya, ya habías publicado. No, es que ya sonaba en la radio, el temita. Ya, sonó un poco, sí. Entonces, ¿no? Ya sonaba ahí, arresterio, algo así. Entonces, y la gente dice, oh, y tocan igualito. Entonces, ya se rieron. Y para varias pensabas que tú te llamabas Lucho. Y hasta ahí también es Lucho. Te juro, todos me dicen, Luchito. Y yo me cago en risa. Pues seré Lucho, digo, pero ¿qué voy a hacer? Pero no, pues no, o sea. Lucho es un primo tuyo, ¿no? Es un primo mío de Lima, que nos habló en Lima. Que gileaba a las flacas. Sí, es increíble, gileaba a las flacas. Y así empezó, ¿no? Increíblemente. Gracias a Dios, gracias al huevito. ¿Cómo es la vida, no? No paraste, no pararon. ¿Qué me quedaba, hermano? O sea, si yo tenía que regresar a Canadá, a Toronto. Sin querer, encontraste la fórmula. Mi tijinia me manda, me acuerdo, el pasaje. Ya. De Toronto, me dijo, hijo, ¿no? O sea, porque es hermano y mamá. Una vaina así me dijo, ¿qué vas a hacer ahí? No te dices, papá, mamá, vente acá. Tú has vivido con nosotros, eres como en la familia. Ya. Y me mandó por DHL el pasaje. Y yo me acuerdo que estaba a mí, estaba en una setenta que tenía. Y yo, pues, era así, tenía, creo, cinco lucas, diez lucas. O sea, o almuerzo o le echo gasolina. Le echo gasolina. O sea, porque más me gustaba la moto que comer. Total, por ahí como, ¿no? Y así fue. Y mira cómo es la tía, como adivinando. Me manda la plata. En DHL le voy, recojo. Está increíble, ¿no? Y justo comienza a sonar este lucho en Moquegua. O sea, en el... Claro. En el Noa Noa, ¿no? Ya, claro. Alfredo, Chachi. Ay, la canción está rompiendo la cara, no sé qué. Entonces, yo le digo, tía, ¿has comprado tu pasaje? Me dice, tijina. Y él le digo, ya, ya, te juro que voy a tocar Roma este fin de semana a Moquegua y me regreso a Toronto. Ya, mira, vamos, que no sé qué. Nunca más regresemos a Toronto. Es que, Lucho, ese es un hook. Tremendo hook. Qué risa. Y después tuvo su versión feeling. Claro, ya la lenta, ¿no? La cachacienta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, pues, o sea, por dinero empezó a crecer y ahí encontraste... Y me acuerdo que el primer día que tocamos ahí en el Noa, y ahí atrás había un callejón, me acuerdo. Porque era en otro sitio, no era donde estaba Valenoa, y ya habían productores de Puno, Juliaca, ya que estaban hablando... ¿Te acuerdas? Tú has estado, y yo he estado también, he ido a tocar ahí cuando era muy joven, Roquegua. Claro, Roquegua, sí. Era un gran festival que había en Moquegua. Roquegua, ahí estaban ustedes. Estaba cuando recién salía Amén. Amén están ahí, en los parques, ahí. Sí, Amén eran así, pasteles, mis queridos. Sí, sí, machos, machos. O sea, los trémolos, por ejemplo, le habían salido recién. Entonces, yo en esa época tenía una banda que se llamaba Saeta también. Claro. O sea, fue una época entre el 99, 2000, que fue un... Si no me equivoco, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy chévere. Todo se da raro, ¿no? No sé, por algo será, qué será, ¿no? Pero yo sí la tengo clara. Era una época, ¿te acuerdas? Que las bandas sonaban en la radio aquí. Ah, claro. Es que apoyaban Continental. Había Radio Continental. Radio Estéreo. Nebada, Super Estéreo. No, había una, Estéreo 1, creo que era. Estéreo 1, claro. Que es Nebada, ¿no? Estaba de Cocoloco. Cocoloco. Trabaja contigo, Cocoloco. No trabaja conmigo, mi amigo. Pero siempre lo veo ahí. Es que él me odiaba. Se sube a los escenarios. Él me odiaba. Él siempre decía, ah, no, se sube porque es mi pata. Pero él siempre decía, ah, no lo invitas. No, él se sube solito, esa es la muerte. Todo el mundo me dice, oye, Cocoloco, yo digo, Cocoloco no toca, ¿no? Yo en el escenario, los porineros, o sea, estás tú, está el gringo, el ceguín. Sí, claro. Pero hay un par de patas que están ahí como que bailando, que no se sabe si están bailando o se están rascando. Están chupando. Se suelen a chupar contigo ahí. Se suelen a chupar conmigo. Esa es la situación. ¿Y tú no los bajas? Claro, no los bajo. O sea, el grupo son como 11, pero tres no más tocamos. Ah, pero ¿no les pagas a ellos? No, les vamos a todos. ¿A los que chupan también? También. O con el trago, se están chupando su bolo. Nos vamos por chupar, te lo juro, de lo juro que sí. O sea, ¿y es parte de performance? Claro, porque nosotros sabemos que no somos grandes músicos, solo que alegramos a la gente y hacemos chupar a la gente. Entonces, los contratos vienen porque hacemos chupar a la gente. O sea, un productor te contrata, no porque toques jazz, no, no. Te contrata porque la gente consume cuánta cerveza vende. Cuánta cerveza tú tocas. Entonces, dicen cohetos alcohólicos, la gente chupa y bota la cerveza. Ah, o sea, que el pata hace su chamba. Claro, hace su chamba. Su chamba es chupar. Hacen el esfuerzo de chupar. Esa es la chamba de esos locos, ¿no? Se vacila. Chamba que muchos quieren, creo, aquí. De repente, ¿no? Mucha gente, una es líbido, me acuerdo, que al negro le dijo, ¿qué hace ese negro? Y, o sea, como que renegó en Lima. En la noche barrancamos tocando y subió Cachuca y casi lo mata a los líbidos, ¿no? O sea, pero el negro sí estuvo desde el inicio. Claro, desde el inicio, claro. Pero sí tenía su baile. Sí, pero bueno, el negro también, bueno, ni baile, el negro hace su finta. Es un chiste. Al comienzo era coqueto, el negro y las chicas así se enganchaban y todo. Sí, no, es que en Jardín cuando él sale y se ven las pantallas, comenzaron a gritar la gente, ¿no? Como locos. Y él no sabía por qué gritaban. Entonces, él cuando miraba así las pantallas, se había visto en las pantallas, ha dicho, ah, es por mí, ¿no? Y de ahí se volvió un monstruo que ya nunca más lo pudimos bajar, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora no puedes bajar. Es más conocido que el grupo, el negro, ¿no? Todo el negro va, ¿no? Y es la verdad. Por dinero son tus patas ahí contigo tocando y otros chupando. Exactamente. Ese es por dinero. Ese es por dinero, ¿no? Y cuando vamos a grabar, yo y el gringo nos metemos al estudio y grabamos, nada más. Ya. Y ellos ya se enteran después, ya cuando el disco está terminado. Cuando está todo terminado. Bueno, pero graba Remo, ¿o no graba Remo? Claro, también, pero Remo Chambés, profesor, tiene su colegio. Voy a aprovechar para hacerte la pregunta. ¿Quién grabó las baterías de Triste Realidad? ¿Víctor Hugo o Huevito? Víctor Hugo primero y de ahí Huevito. Allá en el techo, en Lima. En Lima, claro, con... A Madeo, a Madeo, a Madeo. Claro, un pata, un abrazo a Madeo. Ahí grabaron ustedes, grabaron Los Duendes, grabó Ramón, grababan un montón de grupos. Claro, porque nosotros llegamos ahí, porque ese estudio me lo da... O sea, me pasa... Estaba tocando acá el Chino Chávez y estaba Glenni en la guitarra, ¿no? Ya. Un guitarista brutal, ¿no? Claro, Víctor Hugo o Glenni. Muy bravo. Y este patita, como estábamos con Barreto ese tiempo, con Bar así tocando, fuimos a ver ese concierto, y lo vimos a Glenni, que era muy bravo, entonces ese patita me dijo, oye, loco, pero allá hay un estudio, nos dijo, que es barato, el techo, él me pasa la voz a mí. Entonces yo ya ahí me voy a Lima, ¿no? Y por eso grababa, pues, Duendes, todos, Ramón, todos. Todos se fueron, sí. Claro, porque nosotros llegamos primerito ahí y ahí pues ya jalaron. Tenía un sonido particular ese estudio, me acuerdo. Sí, sí, bien, bien, muy bien. Sí, chévere, chévere. Yo tenía mi cassette de Triste Realidad. Sí, increíble. Sí, había cassette, increíble, sí, sí, sí. Sí, dime, hay una parte, quizás poco contada o poco conocida, la parte del pleito que hubo con la cervecería, con la Bacchus. Claro, pero no siempre la Bacchus, no sé si es la Bacchus ahora o no. Yo escuché muchas versiones distintas, no sabía nunca cuál es la real, o sea, ¿qué pasó? Estaban tocando en uno de los jardines. Estaban tocando en la Fera y el Hogar. ¿En Lima? Sí, de la Fera y el Hogar nos fuimos al Festival del Cusco, y del Festival del Cusco nos fuimos a Jardín y la Cerveza. Entonces, el grupo estaba muy bien, ¿no? Estaba en todo su auge. Estaba sonando en Studio 92, estaba en lo mejor. Estabas en lo mejor. Estaba en lo mejor, la verdad, o sea, cuando recién salimos, ¿no? Y, este, ¿qué pasó? Que ahí fue la vaina que fuimos a Cusco, todo bien, Peter Baleani, quien pasa, descanse, porque recién leí un libro que había fallecido, no lo sabía. Sale en un libro ahí de Cerati, y él es el productor, pues, ¿no? De esos estereos. Yo no... Bueno, me dijeron ese tiempo, ¿no? Pues yo dije, será verdad, mentira, no lo sabía. Estaba en el año 97, 98, ¿no? Pero sí, en el libro sale, y ahí sale Peter Baleani, y está con toda la gente, con Cerati, Alberti, y toda la gente, entonces es real, ¿no? Y justo falleció hace poco. Un abrazo a su familia, ¿no? Porque con él fue la pelea, imagínate, ¿no? ¿Y el que hacía acá? Él era productor de todo, porque Alex Yubisic, el gringo buena gente, él era el amo y señor de todo, el más más. Pero era buena gente, todos se orinaban acá, todos los trabajadores que se creen los doyos de la cerveza, así, el chiste, ya, lo miraba al gringo y se orinaba. Ah, pero entonces ellos dos, el gringo y este argentino, eran los que mandaban aquí, en todos los festivales. Yubisic lo pone a él como productor general, como era productor de Zodestero, imagínate, o sea, no era cualquier gil, ¿no? O sea, era capo. Y normal, todo bien, o sea, estamos en Cusco, el patateco, que bacán su show, y en Cusco tenemos mucha hinchada. Sí, claro. Y bacán, es más, ahí me acuerdo que hicieron un concurso, porque hay buenas bandas, ¿no? O sea, tantas bandas que hay en el Festival de Cusco, ¿no? Desde Charlie hasta Café Tacuba y no sé qué, era un súper festival, ¿no? Claro. Que me da pena, ¿por qué? Porque se ha parado, no sé cómo, ¿no? Increíble, pero bueno. Sí, sí, sí. Y estábamos ahí, y por dinero, y por dinero, 15 por dinero, decían, bueno. Y nos pusieron, ¿no? Porque había un grupo, el Libio estaba fuerte, pero se lo bajaron al Libio y pusieron por dinero, o sea, fue increíble, fue bonito. Fuimos dos veces al Festival, y de ahí llegamos a Arequipa, y todo bien también, Arequipa, todo normal. Simplemente que terminamos, porque tú sabes, has tocado ahí, te ponen un reloj ahí. Sí, tienes que terminar a la hora de Sars. Claro, te dan media hora, por si. Entonces ya tú estás mirando y te despides. Y ya terminó nuestro tiempo, gracias Arequipa, y nos fuimos. Ah, ya. Y no venía el artista. Yo, por ejemplo, yo escuché una versión que se siguieron de largo ustedes. No, 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 no. Bueno, el pata, mira, ha fallecido, yo mañana tengo que fallecer, ¿a qué voy a mentir, no? O sea, ya terminaron en su hora. Terminamos en la hora, ¿no? Ok. ¿No? Este, y viene Peter Baleani y me dice, este, che, che, loco, me dice, tócate dos temas más, por favor, porque no venía el artista que venía detrás de nosotros. No sé, creo que era Ruth Karina o Ana Kohler, no me acuerdo, o Christian Meyer, no me acuerdo, eran ya artistas mayores, ¿no? Ya, claro, estelares, digamos. Fuera, claro, estelares, claro. Entonces yo por hacerle la taba a él, bueno, pues ya, dos temas más. Entonces me toqué un temita, que es a Jesucristo, ¿no? Es, para amarte, abriré tu corazón. Dije, toco ese tema y me voy con, soy un borracho. O sea, si me estás viendo dos canciones, no va a ser al revés, ¿no? Primero toco el lento y de ahí toco el fuerte. Toqué el lento y de ahí voy a tocar el fuerte y llega, pues, este, el artista estelar. Pero ya estabas tocando, ¿no? Ya estaba tocando, ya, ahí está el video, en el video, ya decir, es el día de la bronca. Entonces yo estaba tocando y la gente, soy un borracho, ¿no? Y viene el pata y dice, oh, ya, salen. Así a la mala. O sea, el pata estaría en otra, estaría nervioso, ¿qué sería el Peter? Pero nos bota, ¿no? O sea, le quería cortar así a la mala. Lo cortó, o sea, ahí sale yo, yo hago así. Entonces Cervantes estaba ahí y se da cuenta, y estaba Mario Liberti, me acuerdo, que trabajaba con Gisela. Ya. Y lo agarran a Mario como fuera un títere así. Oye, corre, dile, ya terminó, por dinero. Estaban todos locos, ¿no? Era 14 de agosto, imagínate, pues, ¿no? Ya. Y entonces la gente tiraba vasos. Y un 14 de agosto, sí. Imagínate, o sea, un 14 de agosto con una canción que ya es como un himno acá. Soy un borracho, me doy, o sea, le vas a cortar a la gente. Y que le cortes a la gente eso. La gente no atracó. Entonces, bum, boté, no, perdón, vasos de plástico y todo. Y ahí fue la vaina. La bronca fue ahí porque Cervantes se agarró y bum, abrió los micros. Porque se dio cuenta que la gente se estaba saliendo de control, ¿no? Ya. Iba a ser peor. Entonces, bum, abre el micro y brum, empezamos. Sigue. Entonces el otro renegado, ¿quién ha levantado la, no? El sonido. Entonces ya se armó, terminamos, la gente feliz. Y cuando nos estamos yendo, el loco, pues, nos vamos a pelear en el escenario, vinieron los 9-11. O sea, ¿por qué? El loco, el productor este. Porque vino, me agarró de atrás, me acuerdo, me dijo, me jaló, pues, ¿no? De atrás, o sea, les he dicho, o sea, que se vayan, pues, ¿no? O sea, ya, 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 comenté mal. Ya, y ahí me cayó. Que yo soy argentino, ¿no? Cayó que chico. Cayó que chico. Y nos agarramos, pues, compadre. Ahí, ahí, en el escenario, ahí, la gente miraba. Eso está filmado. Ah, mira. Es real, sí, es real. Ah, increíble, ¿no? Pero no, 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 no es una cosa de maldad, ¿no? Simplemente se dio porque me metieron la mano, el pata me jaló así, entonces yo también, ¡pum!, le metí sus cabezas, nos caímos, nos vamos a pelear. Y así fue, ¿no? Y de ahí vino Uguito, que es un tremendo. Uguito, esa. Y como vinieron los 9-11, que era un asociador, el Uguito, que es fuerte, ¡pum!, lo desapareció, creo, al pítero. Bueno, no sé, terrible. Y me acuerdo que había un bus ahí abajo, que era de un, de la tía Socha, un chiquibambino, que él llevaba artistas, así como le iban ahora, ¿no? Y felizmente el pata me dijo, ¡loco, suban acá! Porque si uno se había, no me acordaba, era el churrito, creo, ¿sí? Que era esposo de una tía. Me dijo, ¡suban! Nos salvó la vida, porque ya nos iban a ahorcar ahí. Y nos mete a ese bus que está detrás del escenario y nos saca, ¿no? Entonces salimos todo, y chévere, nosotros felices, porque habíamos tocado bien, y aparte no hicimos nada malo, nos hicimos respetar. Se han aventado, golpeados, pero felices. Sí, felices, porque la verdad que no nos arrugamos, ¿no? Esa arequipa, ¿y por qué? No hicimos nada malo. La gente piensa totalmente, ¡ah, no, esos drogaditos que se pasaron! O que querían, claro, eso se escucha. Eso todo el mundo cree, pero no es la verdad, ¿no? Eso, ¿no? Que ustedes no querían bajarse del escenario, y por ende los productores se fueron con ustedes. No, no, no. Y de ahí nos vetaron, sí, claro, ¿no? Porque ya... Y yo me imagino que esa época que los vetaron fue difícil. Claro, nos fuimos hasta Bolivia. Me imagino, no podíamos jugar en Perú. Claro. Era el grupo prohibido. Por eso Luis... Era el grupo prohibido, claro. De Aresterio, y Luis Valencia pone, ¿no? El grupo prohibido, y ahí nos quedamos. Por eso se fueron a Bolivia unos años. ¿Por qué? Porque Bacus iba, ¿no? La cerveza de ese momento, no sé, iba a la radio y decía, mira, si pones porneros, saco mi publicidad. Tanto así, o sea, y ejercié el poder. Era para desaparecerlos. Bacus tenía un poder muy fuerte ahí. Sí, y hasta ahora, ¿no? Cuando es monopolio, toda la vida es así. Por eso no es bueno los monopolios. Inclusive, bueno, pucha, esa vaina... O sea, imagínate, chocaba con todo. O sea, en la raza te puede desaparecer un ratito. Pero nosotros, gracias a Dios, increíble, hemos aguantado años, ¿no? Y nos fuimos a Bolivia, a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿sí? Y gracias a Dios, ¿no? O sea, de un problema vino algo bueno, porque ya estábamos siendo internacionales de alguna forma, ¿no? Era Bolivia, ¿no? Era otro país. Todo en tu vida ha sido a la fuerza. A la fuerza. Entrar a la música a la fuerza. Hacer música comercial a la fuerza. Sí, claro. Sonar a nivel internacional a la fuerza. A la fuerza. Por algo bueno, ¿no? Gracias a Dios. Pero bien. Sí, bien, bien. ¿Para qué? Y de ahí regresamos. Pasaron años, de años, años. Y el Alex Yubici, con el Peter, Aleani, ¿no? Que estaba vivo ese tiempo. Este, me citan, güey. Oye, quieren arrelar, compadre, porque... Y nos citan acá en el Hotel Turista, que ahora se llama, no sé qué se llama, pero bueno, es el Hotel Turista y se lo alegre, ¿no? Ah, ya, ahí se vean. Y ahí, este, hay una cita con Peter, este, con Alex Yubici, con los menes, güey. Y los otros, asustados allá atrás, pedazos, a los sacarlos, a los sacarlos. Oye, y entramos y el pata del gringo, buena gente, loco, bien chévere, era un penejazo, bien capo. Tú no lo conocías al gringo. No lo conocía. Todo el mundo me hablaba, no mal le tiraban miedo, pero el pata era de puta madre. Entonces, mi hijo, o sea, que yo soy Alex Yubici, mi padre, mi hijo. Y de alguna manera se pidieron perdón. No, chévere, el pata, muy de puta madre, muy, muy, muy bacán. Me dijo, loco, primero te felicito, mi hijo, porque las bandas que, por si, que los no sé quién, que habían hecho un roche, todo el mundo dice que se le arrodillaba. Me decía, no duran una semana, me decía. Y nos piden perdón para que, para que no nos vetemos, ¿no? Pero ustedes, te han pasado una semana, un mes, dos años, tres años, y no nos ponían perdón. ¿Y por qué teníamos que pedir perdón? Si no hicimos nada. Se dieron su lugar. Entonces, los bacán fue eso, ¿no? Y dijo, mis respetos por eso, mi hijo, ¿no? Porque ustedes, no sé cómo han sobrevivido tantos años, ¿no? Y tocábamos en camiones, en Cusco, pues, la cervecería no les daba escenario, no les daba equipo. Porque tú sabes que antes te ponía equipo, escenario y todo. Cerveza, no les daba nada. Si era con por dinero, no te daban nada. O sea, era para desaparecer al grupo. Claro. Pero la gente de la universidad o la gente que hacía los promotores, jalaban su cerveza, la compraban a cash y ponían un tráiler y ahí subían y hacíamos escenarios así movibles. Qué poderes que tenían antes, ¿ah? Y así hemos sobrevivido, mira, qué bacán. ¿Y en esa época Héctor Vera se sale? ¿Por qué Héctor se sale? Héctor se sale. No, no. Yo me salgo. Eso ya lo dije en una entrevista de César De Glane. ¿Eso no lo sabía? Claro, no. ¿Por qué? ¿Después esto? Yo, no, no, no. No fue después de eso. O sea, esto ya fue cuando yo estaba cantando. El problema de Bacu es cuando yo estaba ya de voz. El problema de Bacu fue, ya no estaba Héctor en ese momento. Ya no estaba. Héctor ha sido primero. O sea, cuando empezamos. Cuando estaba sonando en Estudio 92, fue que vino Alex Chibolín. Alex es la lobita. La lobita, claro. Que ahora trabaja en Lima. Ajá, trabaja con Percy Céspedes. Él manejaba, Héctor adelante, Chibolín y yo salgo de la casa. Y, ¿no? De mi casa. Entonces, me siento en el carro y ahí me dicen que Héctor iba a ganar más que nosotros porque él era el cantante. Como estábamos sonando en Estudio 92, entonces ahí yo dije, no, compareces. Ah, ya, chévere. Y me voy al grupo. Y le regalo el nombre, si quiere, y yo me voy. Y me fui. El que se va al grupo soy yo. Así fue. Entonces ahí Alex como que, oh, loco, está loco. Yo soy así, radical. ¿No? O sea. Entonces me dijo, no, cuñado, que unas chelitas, ¿no? O sea, tú te quitaste cuando el grupo estaba aquí. Claro, cuando ya nos íbamos a ir a Lima. Ya estaban para ir, claro. Estaba sonando en Estudio 92, ¿no? Y era una decisión. Y era raro que un grupo suene en Estudio 92 porque era difícil sonar, ¿no? Y mucho más de provincia. Sí, peor. Y bueno, así fue. Entonces me dijeron, no, ¿qué hemos hablado? Que Héctor es el cantante y que él quiere ganar más y hay que pagarle más. Entonces eso me dio pena, ¿no? Porque dije, ¿por qué, no? Si ganábamos iguales, ¿no? O sea, era Héctor. Alex y yo, entre los tres. Y contratábamos a los músicos. Porque esa era la idea de Héctor y de Alex. Que dijeron, ya, ok, nosotros entre los tres, ¿no? Porque así fue la idea principal. Y contratamos a los demás que quieran y les pagamos a los demás. Así fue. Pero él, Alex me dijo que él iba a ganar más. Entonces tú decidiste. Entonces yo dije, no, si en poco no vamos a pelearnos, en más va a ser peor. Entonces yo prefiero lo corto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera? No, ya me fui. Yo me fui a Lima. Y al día siguiente viene Huevito a mi casa. Ese rato me bajo el carro y los patas, no. El Huevito siempre ha sido tu ángel guardián, ¿no? Sí, y el de Huevito viene a mi casa al día siguiente. Está viejito, viejito. No la cagues. Porque yo ya la había cagado. No la había cagado. Me fui de Palosanto. No sé si te acuerdas. Había una bata de Palosanto. Claro, el maestro Quique Estete. El nombre es mío. Yo se lo regalé también y me fui del grupo, igualito. Palosanto yo le puse, Palosanto. Y le dejé el nombre y yo me quité también de Palosanto, igualito. Yo me quité porque no quería hacer covers, no quería hacer eso y me fui. Por eso Quique Estete, que es mi pata, el maestro Estete, siempre dice, Ronnie, no va Detroit, porque les prometió llevarnos un barco que nunca nos llevó. Eso fue una promesa de toda la vida. Y yo me quité al toque, ¿no? Y el nombre de Palosanto era mi nombre. Y les dejé también mi guitarra, todos los instrumentos ahí. O sea, todo el bajo. Se quedó con Palosanto para no perjudicarlo también a la banda, porque ahí estaba el bar, estaba el Oce, el Huevito. Estaba todo bareto ahí. Entonces yo tampoco les iba a perjudicar a mis amigos. Pero yo me quité de loco. O sea, yo, no, no, Quique, yo me voy. Pero no, y me fui. Igualito fue por dinero, yo también me fui. ¿Te fuiste a Lima? Me fui a Lima porque ya tenía, felizmente, tenía Dame tu amor, tenía El Último Guay, ¿no? Foto Vegetal. ¿Y los que ya grabaste cantando tú? Claro, no, no, no los había grabado todavía, pero ya los tenía en mi cabeza. Mamá, no me quiero casar. Ya los tenía compuestos en mi cabeza, pero no los había grabado. Solo estábamos con el primer disco. Ya, la triste realidad. Entonces ya cuando yo me voy, cuando me dicen que él iba a ganar más, dije, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo las canciones y todo, ¿no? Entonces, y aparte, no es que yo no quería cantar. No, era que yo no quería cantar. No era que no podía cantar. Entonces, esa fue. Porque el cantante iba a ser Ramón, Ramón Carvajal. Ramón, agítalo. Él iba a ser el cantante de Pornielos, sí, sí, sí. Cállate de risa. Porque es que... Que es lo que nos estamos enterando. Es verdad. El Oso y el Huevito escogieron a Ramón, porque queríamos hacer una banda popular, comercial. Entonces, ¿quién apuntaba a eso? El Ramón, que era el mismo Maná, Pelucón, ¿no? Ellos dijeron, él es, cuñado, él es, hagamos las canciones y él va a ser el cantante. Él iba a ser. Increíblemente, ¿no? Entonces, por eso te digo, es chistosa la vida, pero bueno. Y yo ya me quité a Lima y el Huevito me dice, no, yo voy contigo, viejo, no sé qué, es normal, yo te acompaño, porque yo ya me iba a grabar sí o sí allá, en Lima, ¿no? ¿Estás dispuesto ya a grabar esas nuevas canciones como proyecto tuyo? Claro. Y por dinero yo, o sea, le dije, sigan si quieren, así como Palo Santo, ¿no? Si quieren, quédense con el nombre, quédense con las canciones, sigan ustedes, pero yo no voy a seguir. Porque me molestó esa vaina, ¿no? Bien radical fuiste. Entonces, me fui, ¿no? Y bueno, y ahí grabé, pues ya, mamá, no quiero casar, dame tu amor, foto vegetal, el último guay, no pincelada y todo, corazón de lata y gracias a Dios, este, camino, ¿no? Y ahí recién nos agarra Jemsa, la disquera, con Juan Cieza. Claro. Cuando existía Jemsa. Cuando existía Jemsa. Y ahí ya vine el problema de Bacchus, ¿no? Ya cuando yo ya estaba con el segundo disco, con Jemsa. Ahí recién vine el problema con Bacchus. Pero, o sea, ya habías grabado ese disco y habían, de alguna manera, volviste con ese disco por dinero, o sea, o lo hiciste parte de por dinero ese disco. Claro, porque ya es que Lobita, ellos también todos me dijeron, oh, loco, yo me voy a grabar contigo también, o sea, se vino el huevo, se vino la Lobita, o sea, el Lubito, se vinieron todos, ¿no? Entonces, bueno, se vinieron y grabamos ese disco, entonces me dicen, no, pues si el nombre es mío, o sea, pues yo le registré el nombre también en Indiacopi, entonces, bueno. Está todo registrado. Claro, y él dice, antes que empiece el grupo, ¿no? Entonces, bueno, así pasó, grabamos y gracias a Dios, este, siguió la música hasta ahorita, ¿no? ¿Te gusta el parche? Para que este proyecto siga creciendo, necesitamos de tu apoyo. Oye, tengo una duda también. Siempre hablas de Jesús 77.7 Pudre Rock. ¿Qué es? El número, el demonio, ¿cuál es? 666. Este es más pendejo, 777. Este es el 777, preocupado, no pasa a nadie. Pero es como que si fuera una radio. Es una radio. No, no pasa que en Nueva York yo me traje una maquinita. Yo ya pensando también, ¿no? Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Maquinita de qué? ¿Hacer dinero? De no, de hacer polos, ¿no? Esas impresiones. Claro, entonces mi hermano me mandaba, antes no sé si hacía esta cosa acá, te hablo del año 95, mira. Porque tú vienes con eso desde hace mucho tiempo. Claro, esto está en Pareto todavía. Entonces, el oso, cuando yo lo imprimo, para probar los polos, a ver, voy a probar, para cacholearme, ¿no? Me lo traje en Nueva York. Entonces, imprimo y había uno, que era de este, yo no me di cuenta, había hartas láminas, y uno así, y el oso se lo agarró. Me dijo, es que va acá, y se lo puso. Por eso ahí en Facebook ven al oso, ¿no? Y le cortó acá el cuello, y Jesús, o sea, se agarró mi polo, güey. Entonces, oh, mi polo. No, estaba acá. Entonces, siempre me quedé con esta vaina, ¿no? Y aparte, bueno, aparte siempre de, para mí, ¿no? El loco acá, ¿no? Mi mamá acá. Ah, ese es tu mamá. Mi mamá. ¿Tu mamá se llamaba Florin? Florinda Yrigoyen de la Cruz. Mi papá acá, está con un caballo, su caballo atrás. Entonces, siempre también he tenido esa onda. No soy religioso, no me gusta la religión. ¿Eres espiritual? ¿Crees en Dios? ¿O cuál es tu creencia? Yo soy Dios, la energía, ¿no? El amor es Dios. ¿Pero crees en un ser supremo, digamos? Nosotros. Creador a nosotros. Esa es la vaina. Todo es un holograma, todo es mentira, todo es mentira. Entonces, pero somos eso, ¿no? Pero si agradeces a Jesús. Totalmente, ¿no? Es que él... O sea, si conoces a Jesús, si crees en la iglesia. No lo veo como el de la iglesia, que nos rodean y nos sacan diezmos. No me gustan las religiones, ¿no? Me parece una pendejada para dividir a la humanidad y esclavizarnos. Hay mucha controversia con eso. Como el COVID, ¿no? Yo también no creo en el COVID, ¿no? Es otra pendejada. Nunca creíste. Nunca te vi con mascarilla. Nada, nada. Nunca. Te valía madre. Era lo máximo, porque yo salía a la tienda a comprar pan y había unas colazas. Pero la gente, cuando me miraba, desaparecían las cosas. Solito yo. Y las que metían pan se reían. También es un vacilón. La gente dice, ese loco, ese loco, ya vuelvo, guárdame el pan y se quitaban porque no querían estar al lado mío. O sea, no estás vacunado. No estás vacunado. Y así, bueno, entonces son cosas que, ¿no? Pero sí te consideras de alguna manera un poco espiritual. No, total. Es más, voy a Chapi, ¿no? Porque, o sea... También de alguna manera en la Virgen. Claro, o sea, mira, pero sin ser católico, ¿ah? Pero, o sea, ¿a qué voy? No ejerces. ¿A qué voy? Claro, porque, o sea, la indómita luz, ¿no? El tema de Spinetta con Charlie. La indómita luz, eso, carne en mi... Para mí, ¿quién es? O sea, el amor se hizo carne en un loco de mierda que era Jesús. Y vino y les dijo, ¿no? Basuras, vienen a hacer negocios acá en la iglesia. Porque esto es una pendejada. Ya. Entonces, el amor hecho carne, para mí es él, ¿no? Entonces, somos todos lo mismo, ¿no? Y eso tú lo transmites también. Tú lo transmites. Yo siempre, aparte, es como, ¿no? Ese loco, pues, y Jesús es la bestia 66677777. Intensado. Porque ahora van a venir más vainas, ¿ah? Uy, va a venir, va a saber, va a saber lo que va a saber en el cielo, y, güey, va a ser terrible. Eso lo saben los testigos de Jehová, que son los que, creo que, saben cuándo va a venir el fin del mundo, creo que están... Sí, bueno, claro. ¿Qué será? Bueno. Pero, Ronnie, hay un tema, este, también quizás un poco delicado. Tú dime, sinceramente, si lo podemos conversar. No, no, lo que quieras. La muerte del querido Renato Galvez, el huevito, el baterista, fundador, que ya hace un momento yo decía que era como tu ángel de la guarda. Sí, bueno. Hasta ahora mismo. Cuerpo presente, o sea, cuando vivía, porque siempre te impulsó muchas cosas, ¿no? Aparte de ser muy buen músico. Él me ha metido, ¿no? A la música, él me enseñó a escuchar Spinetta, Javier Martínez, Manali, uno conocía esa parte, ¿no? Sí, sí, claro. Porque eso era más del huevito, del oso, ¿no? Yo lo conocí a huevito, te cuento esta anécdota mía, cuando yo tenía 15 años y estaba tocando yo batería en un colegio, y era el colegio Mariategui, que quedaba en un mancollo, que tú estudiabas ahí. Yo estaba marategui, con el señor Oscar Manzanares. Manzanares. Entonces yo tocaba con una bandita ahí, mi batería, pero yo tenía las justas baquetas. Claro. Tenía mis únicas baquetas, toqué con mi grupito, después venían a tocar ustedes. Sí. Y le presté mis baquetas a huevito, y él tocó con mis baquetas y las rompió. Pero me dijo, ay, perdóname, te acabas de romper, yo era la única que tenía de 14 o 15 años. Me dijo, anda a mi casa, yo por acá cerca, te regalo un par. Y dicho y hecho, al día siguiente, bueno, el lunes fui a su casa, me toqué, me dio unas baquetas. Era una persona muy buena gente. Pero, ¿qué pasó esa noche cuando falleció el accidente, que creo que hubo una pelea, una cosa así? Sí, sí, pero no es lo que la prensa dice, la prensa habla que en la Olores me echa de bandas y no sé, había también varias versiones de eso. Muchas versiones, y yo por respeto a él, también no di ni una entrevista, ¿no? Porque me querían hasta pagar, ¿no? Oh, loco, paqueable. Entonces, ¿cómo voy a lucrar de un amigo, encima que yo no creo en la muerte, pero él está ahí, la energía está ahí, como te digo, pero bueno, no iba a lucrar de lo que pasó. Pero eso fue que Huevito estaba tocando en el, ¿cómo se llama este local? Lo que era el tiempo, no hace tiempo, el cine portal, ¿cómo se llama? Esa discoteca, que le cambian de nombre a cada rato. en la Casa de Armas. Sí, que tocan jueves viernes a dos. Sí, 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 sí me acuerdo, yo he tocado ahí. Ah, no, no, en la Casa de Armas no me acuerdo, antes era el tiempo, pero no sé cómo se, Sí, había otro nombre, otro nombre. Cómo se llama ahora, que le pagaba, creo, 100 soles por banda, por día, ¿no? O sea, se repartían, pues no sé, a 10 lucas, una vaina así, creo que era la vaina, de verdad, porque yo tocaba ahí y el güeyito me llevó una vez con bareto y nos dio risa, encima ni nos pagaron, ¿no? Porque es chistoso. Y esa noche él estaba tocando ahí. Él tocaba ahí con Héctor, tocaba con otro patita más, un guitarrista, no sé con quién más, pero él estaba tocando jueves viernes ahí, pero güeyito era chiverazo, o sea, tocaba en todos lados. En todo el mundo, sí. O sea, que tenía chivos por otro lado. Y me acuerdo, ahí lo tengo también en el correo, y me dice, viejo, este, había sacado un chivo en la Dolores, me dijo, viejo, el bajito, porque él tocaba también con el gringo, el gringo cantaba Beatles, Adolfo, que es un gran músico también, como que le fallaría, entonces el güeyito le avisó al bullón, como bajista, por si acaso, si no venía, le avisó al bar, que es bajista. Le avisó como a cinco bajistas, creo, y el séptimo bajista, que yo no soy bajista, pero al menos podía acompañarlo, era yo. Yo le digo, viejo, pues yo no soy bajista, pero viejo, si la haces, tú la haces, normal, en el camino nos encontramos, me pone, mira, te lo juro, ya viejo, ya, entonces por mi palabra, porque no me gusta romper mi palabra, digo, bueno pues, iré, entonces fui, era la estación de la Dolores, no me acuerdo, fui temprano, le llevé una guitarra al gringo, me acuerdo, y no había gente, estaba vacío todavía, no pasa nada, pero yo cumplí, llegué y, oye viejito, mucha viejo, ya gracias por venir, pero ya me voy, pero viejito, ya estaba como dos horas ahí, no pasaba nada, no había gente, entonces agarré, me fui, le dejé mi guitarra, por si acaso, si quieren tocar, ahorita mi guitarra, loco, le dejé para el gringo, y yo me fui, con mi esposa, me quité, me fui, estaba ahí tranquilo, en el blues, o bueno, ya era foro, creo, no sé, y ya sería pues la una, algo así, pasarían como dos horas, y me llaman por teléfono, mira, yo ya había cumplido, como amigo, y me llaman por teléfono, y me llama el Fabio, que estaba ahí con huevito, con todos ellos, estaba el Perciba, y me acuerdo, estaba el gringo, todos ahí, y parece que ya había llegado gente, y ahí iban a tocar, creo, ya habían llegado las bandas, y me llamó, Ronnie, ven, ¿cómo lo vas a colar al huevito? pero si había llegado, o sea, yo he cumplido con mi palabra, y no había nada, ya me fui, y pucha, está viejo, vente, vente, y me dice el Fabio, entonces, pucha, entonces ya, yo estaba ahí, dije, pero si ha sido, y yo por no romper mi palabra, pero como es la vida, que será el destino, y pienso que debe ser eso, regreso, y yo digo, no hubiera regresado de repente, pero es mentira eso, uno a veces piensa, dice, no hubiera regresado, y no pasaba nada, o hoy te hubieras seguido con nosotros, pienso que todo es escrito, porque yo al final regreso, llego, y tampoco tocamos, pero llegué, regresé otra vez al sitio, entonces ahí estaba, me acuerdo que ya se lo haidían, con el huevito, y estaban tomando jarras, cigarras que le dan los dueños, y se pusieron a tomar, y conversaban un montón, y rarísimo verlo así a pedir, porque no son de mucho tomar ellos, yo soy alcohólico, pero bueno, y estamos tomando y tomando, y de repente le dije, oye loco, ya me voy, ya me quito, porque no pasaba nada, tampoco había gente, no tocaron, es claro, ya había gente, pero no tocamos otra vez, y vine dos veces, entonces yo al irme ya, el huevito me dice, viejo me jalas, me dice, porque él viene por mi casa, entonces yo ya no iba a regresar al foro, o sea, dije, ah ok, vamos, normal, toda la vida lo he jalado, pero yo pensé que él se iba a quedar ahí, porque estaban tomando, y no sé qué, y ya, entonces se viene el Renato conmigo, y el Fabio se sube también, o no, vamos, ya como, termina el trago, una cosa así, como un trago ahí por la calle, entonces le dejé a mi esposa, y fuimos a recoger la guitarra a la calle Chulo, porque ahí vi el gringo, y como yo le dejé mi guitarra a gringo, entonces nos cuadramos ahí para esperarlo, ahorita llega un taxi, y le pego mi guitarrita, no sé que se pierda, o la deja en el taxi, la clásica de los músicos, que perdemos guitarras en los taxis, yo he perdido, y estamos ahí, conversando, escuchando música, y pasó un tico, me acuerdo, y un pata, no sé, le insultó, yo estaba en la puerta, del gringo, a este lado, y acá estaba la camioneta, y ellos estaban con la puerta abierta, escuchando música, estaban bailando, escuchando rock, y pasa, y les dijo, cabrón salgan de ahí, algo así, no sé qué les dijeron, entonces Fabio, que bájate, bueno, entonces el otro sacó, me acuerdo, el tico así, vengo amenazando, ¿quién sería? Ven y por acá, y se fue, el tico normal, tranquilo, no venía el gringo, y al rato, pasaría pues que media hora, y de repente estábamos ya ahí, yo estaba, donde el, regresé a la camioneta, y regresé a tocar, porque dije, de repente el gringo está adentro, y no escucha, qué sería, y escucho que, bueno, que regresan, y una moto que se cae, entonces yo pensé que era, que se habían caído unos borrachos, en una moto, estarán tieso, yo me río, quita, quita el huasca, dije yo, entonces, y no había sido eso, había regresado a este pata, con un amigo, y la moto no tenía pata, era como una de cross, que no usan pata, entonces la había tirado, y se fueron de frente, contra Fabio, y contra Fabio Canales, y contra Renato, ahí empezó la bronca, de frente a la bronca, claro, entonces ahí se comenzaron a pelear, y Fabio se va peleando con el compadre, se metía en una casa, y en toda esa trifulca, estamos ahí, y Fabio me decía, oh, no, no, nadie se mete, tú con él, estaban peleándose todos, y al rato volteamos, y huevito estaba en el suelo, estaba tirado en la pista, no sé cómo, no sé a qué hora fue, no vieron que hubiera, claro, en la bronca no sé a qué hora, porque la bronca continuó allá, a una casa, entonces, cuando volteamos, oh, compadre, estaba el huevito, ya lo levantamos al huevito, oh viejo, no sé qué, entonces, ahí vino la serenazgo, la policía y todo, y nos fuimos a mi gato, y bueno, no tenía sangre, no estaba pues, algo que lo hubieran, ¿no? ¿Se han perdido conocimiento en ningún momento en ese rato? Bueno, estaba ahí despierto, estaba claro, estaba consciente, entonces, nos fuimos a mi casa, error mío, de repente, yo voy a morir igual, y de repente es mi culpa, yo no sé, pero yo de repente, ese rato le voy a ir a un hospital, de repente, no sé, pero yo, como te digo, no era una cosa que yo lo vea, pues, ensangrentado, ¿no? Y no sabías qué le pasó tampoco. No, no vi tampoco, cómo fue, pues no, la verdad, porque yo no sé, yo sé que claro, ellos fueron a golpear, pero no voy a ver exactamente, pues, si son, en toda una bronca, no va a ser este, le dio acá, no veas exactamente, y de ahí nos fuimos a mi casa, estamos tranquilos ahí, nos jateamos, despertamos al día siguiente, y al día siguiente normal, estamos ahí, afuera, un pata me acuerdo, estamos teniendo unas chelitas, era domingo creo, y hoy ya me lo era el huevito, entonces, ya, ya se despertó el huevito, bacán, oye sí, ya dice ahorita viene, o sea, estaba consciente, Renato. ¿Estaba todo bien? Sí, hasta ahí estaba todo bien, y después de eso, ya ahorita sale, entonces, entramos con las chelitas, y ya cuando Renato se para, ya se sentía, adormecía una pierna, entonces ahí el pata se preocupa, y me dice, bueno, a lo mejor vamos a hospital, porque esa es la emergencia, pensamos que por lo que había dormido, realmente mal, no sé, bueno, estamos ni por acá, y lo llevamos al seguro de Yanaguara, pero él no estaba creo al día, y dijo acá no hay médicos, mejor lívenselo al general, entonces ahí lo sacamos, me acuerdo, porque hasta el Renato le da su DNI, y todo, o sea, estaba consciente, estaba hablando, y lo llevamos al taxi, y ahí le digo, oye Renato, le digo a tu mamá, y me acuerdo que le dije al güey, y él me mira, y dice, no, pero ahí ya sentí como un miedo, como algo, un presentimiento, entonces dije, no, está aquí, me agarré, váyanse en el taxi, y me fui a donde su mamá, y ahí estaba su prima, que era médico también, que trabajaba también, mire, imagínate ahí en el hospital, y entonces le dije, señora, ¿sabes qué? su hijo, entonces le refugió a su mamá, y a la prima que era médico, y nos fuimos, nos llevó en la camioneta al hospital, llegamos, y se puso largo con Renato, estaba hablando su mamá con Renato, estaba el papá de Mauricio, también estaba ahí, no sé cómo, no sé qué hacía el señor, o el papá de los, y ahí estaba Renato, y su mamá hablaba con Renato, le dijo, pero hijo, ¿qué tomó? no, no he tomado, bueno, no sé, estaban hablando de lo normal, increíblemente, y no sé, cómo es la vida, eso ha sido en la mañana, a mediodía sería, no sé, y al día siguiente, o sea, en la noche, no, de ahí a las 5 de la tarde, lo llevaba en una ambulancia, a hacerle una tomografía, y ahí fuimos con mi amigo, Sam, con todos ellos, y salió un doctor, me dice, no, loco, este, tiene reposo nomás, una vaina así, ¿no? Dicen una tomografía, que es reposo, no sé qué, ya vas a descansar nomás, ya mañana viene, entonces bueno, dijimos, bueno, será que algo, ¿no? No es tan grave, me fui a dormir, y al día siguiente, 5 de la mañana, me llaman que Huevito estaba entubado, en coma, o sea, fue un, o sea, pero que Huevito se quedó, no se quedó en el hospital, se fue a su casa, y creo que lo intervienen, o sea, los médicos, la noche, que sería, abrió un problema, y lo intervinieron, y no sé, se salió de control, ¿qué sería? Pero estaba ya entubado, supuestamente, me llaman a 5 de la mañana, 5 de la mañana, oh, cuñado, Renato, está en cuidados intensivos, ¿qué ha pasado? Falteamos, fuimos, y ya lo vimos entubado, y de ahí pasaron, pues ya, una semana, 10 días, así, ya terrible, o sea, ya se complicó la situación. estuvo varios días, en cuidados intensivos. Odisea, solito ahí. ¿Y cuál fue el diagnóstico al final? O sea, ¿cuál fue la causa de la muerte? Supuestamente, ¿el traumatismo? Se le había rajado el cráneo, que había sido muy fuerte, pero la tomografía, la primera, no dijera un eso, o sea, no salió nada. Era un infierno, loco, o sea, yo lloré mucho. También parte de una negligencia médica, y muchas cosas. Tú sabes, y todos se tapan, toda la vida, y no pasa nada. Se nos loco a los doctores muchas veces. Hay mucha gente, cosas que me han contado, que mejor ni las cuento, ¿no? Sí, tú dices, etapa entre ellos, ¿qué será? No sé, pero ya, el problema es que ya él estaba mal, ¿no? Pasaron como 11, 12 días, creo, algo así, y ya pues, de repente mejor también, ¿no? Porque de repente hubiera quedado peor, no lo sé, Sí, fue un golpe en la cabeza, fue algo en la cabeza. Sí, sí, definitivamente algo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué será, hermano? Pero eso pasó, ¿no? Y después, bueno, la gente hablaba, pues, que una bronca en la olor, y tanto así, la gente a veces se enferma, ¿no? La gente se espera para inventar, y para sacar sus propias hipótesis. Sí, pues así fue la vida. Lamentable la pérdida de huevitos, una persona, un baterista. Claro, un músico, ¿no? Sí, yo lo admiraba mucho, yo era baterista, no te cuento, y lo admiraba mucho. Pero, volviendo a por dinero de esta época, hay un personaje, el gringo. El gringo Chris. Chris. El gringo, que imita a Sting. No, no, él no quiere. Se niega, ¿no? Se niega, no quiere. Yo soy Chris Lido, dice, ¿qué es Sting? Es un hueón. Pero hay algo bien chévere, Chris, bueno, me estabas contando antes que Chris llegó a, un poco por casualidad también, a la banda. Claro, él llegó manejando bicicleta, y huevitos estaba tocando con Bullion, y otro pato, otro guitarrista. Y él llegaba con los biciclistas, y le dijo, yo quiero tocar un temita, en un pub, me imagino, de San Francisco. Se puso a tocar, y ahí huevito lo conoce, y me lo presenta. A mí soy loco, hay un gringo que toca chévere, y quiere tocar con un pornero. No le creía, hueco, va a tocar con un gringo. Un gringo. Un inglés, tocar. Y el gringo siempre decía, yo quiero tocar contigo. Yo pensé que era broma, pero siempre iba a los conciertos, siempre iba a mirar a los conciertos, y le gustaba eso de la música propia. O sea, a él no le gustaba estar en los pubs, y que la gente esté tomando su café, y ni lo escucha al grupo. Claro, le interesaba eso, que toques tu música. Entonces, por eso de repente quería estar en el grupo. Y lo más chévere, aparte que le aporta música, el gringo les ha inculcado a ustedes el horario, lo que no has aprendido, el parche, el parche. Ahí tengo yo que ponerme el parche, porque yo soy un impuntual. Yo también, eso es recontra, pero el gringo me enseñaba eso, miren, imagínate. Qué bacán. Y eso es algo que nos cambiaría a muchos. Nos viene bien a todos. Sí, nos viene bien a todos. Son pocas las personas que yo conozco con este don de la puntualidad. Sí, increíble. Y es de verdad muy admirable. Admirable en el gringo, ¿no? O sea, el gringo puede ser lo que sea, puede estar borracho, lo que quieras. Pero es puntual. Ese loco está media hora antes ahí, es increíble, así increíble. Es inglés. Sí, es inglés. Hasta se siente mal él, ¿no? Cuando dice, cuando llega tarde, ¿cómo será su cultura? Que se siente mal. Entonces, qué chévere, ¿no? Nosotros nos sentimos bien, ¿no? Puta, que a dos horas que esperen. Y llegamos. Eso es algo normal en el peruano. Ahora peruana. Pero realmente sí, es un gran aporte. Aparte musicalmente y como persona es un tipazo. El gringo es nuestro hermano, ¿no? Es muy vacilón, un vacilón ese gringo. No, es un capo. Y se presta a la cochinada siempre, ¿no? Es chévere, el gringo, es un chiste. Vivió contigo en pandemia él. Pandemia, sí, gracias a Dios, pues le dio gracias a mi familia, no, a mis esposos. Él tampoco creía en el COVID. No, él sí, mira, él sí, él se va a... ¿Y contigo al lado? Sí. Eso es lo más chistoso, hermano, qué loco este gringo, porque cerraron los restaurantes, cerraron todo. Entonces, ¿dónde iba a comer él? O sea, eso era lo jodido. Por eso, amo a mi familia porque se la jugaron, porque antes nadie te abría la puerta, nadie, entonces estaban asustados. Y tu esposa y tu hijita. Imagínate, y todo el mundo me decía, estás loco, ¿cómo vas a meter a una persona de afuera? Él para con todo el mundo, y ¿dónde va a comer? O sea, ¿se va a morir de hambre? Entonces, chévere, ¿no? Los amo mucho a mi familia porque carajo, tú vieron los huevos, decir, ok, es como tu hermano, que coma con nosotros a la mierda, nos morimos, nos morimos, ¿qué vamos a hacer? Porque era morirse. No lo ibas a dejar solo, pues, claro. Claro, pero de hambre no nos moríamos ni cagando. Entonces, puta, entraba y almorzaba con nosotros, se cenaba con nosotros, y ahí hicimos el ojo rojo, y de puta madre no nos hemos muerto, ¿no? Increíble. Algo que podemos rescatar, o yo al menos quiero rescatar, es, hace un rato decía, ¿no? Las casualidades o los, o los, qué sé yo, has tenido momentos en los que has tenido que, te has visto obligado a cambiar rumbos en tu vida, ¿no? Y te han ido bien, ¿no? Todos te han salido bien. El gringo incluso también, este, ha venido a aportar muchas cosas. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, y creo que ahí podemos poner un parche a las bandas, para tener ese, primero, ¿qué parche le podría Luchito? El no tener miedo a arriesgarse al cambio, a salir de la zona de confort como lo hiciste, creo. Porque eso fue lo que pasó, de Vareto a Purinero, saliste de tu zona de confort, muchos criticará, como tú mismo, te fuiste autocrítico de esta vaina ridícula que estoy haciendo, pero es con lo que te has mantenido hasta ahora, y te da de comer, con lo que mantienes a tu familia, valga la aclaración. Entonces, ahí hay un mensaje chévere, ¿no? O sea, a veces hay que renovarnos o resetearnos, para tomar el camino correcto, o encontrar un camino, mejor dicho, ¿me entiendes? Y eso es... No quejarse mucho, ¿no? De repente. Exacto. No pensarlo tanto, quizás, o sea, no dejarse llevar por lo que, ¿qué dirán? ¿O qué pasará? ¿Si sí o no? ¿Funcionará o no? A veces eso es lo que muchos tenemos, ¿no? Pero tú eras, por tu forma de ser, también más relajado, ya, 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 haga lo que salga, donde llegue, y te funcionaba. O sea, porque ese ser avesado, siempre abre puertas. Siempre, yo creo que te pone en una posición, este, muy favorable, poco comprendido, muchas veces, pero, ese es un buen parche, para mí, un buen parche, para que puedas, este, transmitir a... a todos los músicos, y todas las bandas, porque hay tantos buenos músicos, ¿no? ¿Y tú qué opinas ahora, de la movida ahora? Tú pongo un parche ahora, a los músicos. Hay un parche, pero es que... ¿Harías reggaetón? No, reggaetón, no, como dice Charlie, no, melodía, armonía y ritmo, ¿no? Entonces, no soy, como te digo, gran músico yo, pero, no me gusta mucho el reggaetón, de verdad, porque he crecido con, con cosas de antes, Y no eres una persona, que se deja llevar simplemente, por la corriente, por la moda. Claro, si no hubiera hecho hace rato, ¿no? Hubiera hecho un reggaetón. Y hace un rato te decía, cuando hiciste la fórmula de por dinero, claro, no era algo que estaba de moda en esa época. No, no estaba de moda. Enalos, Mateos. Era otro estilo. Sí, pues sí. Entonces, fuiste muy arriesgado y muy creativo. Y abriste puertas a muchas bandas, Saeta, BR5, Banda Raz, Los Duendes, Ramón, los mismos Dr. Beat, que también estaban en esa época. Y todos querían grabar, todos se encendió el bichito de la música propia. en instrumentos, ¿no? Sí, sí. Se ganaron. Pucallón, Pucallón. Pucallón, toda la gente nos da plata, le da plata a Carlos Voto. Sí, sí, sí. Sí, increíble. Que no venían las guitarras carazas. Yo nunca les compré ni una. También alcanzaba esas guitarras y me compraba en Pizarro, Las Ruizas. Claro, me imagino, claro. Pero se generó toda una movida, mira. Y en radios. En radios, y venta de instrumentos, y la gente quería hacer músicos. ¿Y qué crees que esté faltando ahora para que haya otra vez esa movida? ¿Tú qué crees? No lo sé, hermano. Yo pienso que ahora está todo muy fácil, ¿no? O sea, ahora ya yo pienso que el error está en que los chibolos ya, es como los teléfonos, ¿no? O sea, ya no saben afinar al oído, y eso está mal. O sea, ahora ya todo es, ¡pá, ya! No, que se prende verde. Estás jugón. Entonces tienes que aprender, algún día no va a haber pilita para la huevada y tienes que afinarlo así con tu oreja. Claro. Eso, o sea, nos estamos, ¿no? Deshumanizando. Y en los teléfonos igual, va a pasar un terremoto, cualquier huevada, y vas a buscar mamá, papá, pero no te acuerdas del teléfono, y está mal. Yo me acuerdo del teléfono de mi mujer, de mi hijo, de mi hija, de todo, pero de memoria, porque algún día se queda la corriente y cómo me acuerdo del teléfono. La comunicación también se ha perdido. Claro, ya. De hecho, todo es mensaje de texto. Todo es. O sea, yo quiero hablar con alguien, lo mensajeo. O sea, oye, si quieres hablar con alguien, llámalo, ¿no? Ya se perdió. Exacto, ya se perdió esa huevada, estamos jodidos totalmente, nos jodidos. Sí, sí. O sea, es un poco entre, más que con los músicos, con la sucidez en sí, lo que está pasando ahora, ¿no? O sea. Pero también, yo pienso que eso también está jodido, porque ahora los chibolos, ha salido eso de la pafa, ¿no? Entonces ahora, se quejan y no le pueden hacer nada. Los son intocables. Los intocables. Entonces, los chibolos salen ya pues malcriados. Sí, O sea, te mandan a la M a ti, al otro también, al profesor igual, entonces ya no hay eso. Antes el profesor sacaba la puta madre y usaba colegio militar, por cierto. Y ahí que apafan y apafan y sacan la puta madre y se acabó, ¿no? Lo reclamas. Lo aprendes a respetar, ¿me entiendes? Acabo de ver carne impropia hace unos días que ya sabes que empezó el letro popular. Claro. Hay padres de familia que quieren hasta escoger al tutor. Ya se sienten hasta con la autoridad de escoger al tutor para sus hijos. Se están jodiendo a sus hijos. Quiero que mis hijos, no, no quiero que mi hijo esté con tal, con tal, con tal. Quiero que él esté en tal salón. Te lo juro que yo me he ganado con eso. Tiene que aprender, así como lo que hemos hablado. Si la vida te pone un profesor jodido es para que crezcas. Y hemos tenido, yo he tenido profesores jodidos. Claro, porque imagínate que te toque puro gil, vas a hacer un gilazo, ¿no? En la vida. Es verdad. Es bueno tener jodida la vida porque ahí vas a ser más pendejo, ¿no? En la vida. Exacto. Por ahí va el parche. Ese es el parche. Ronnie, ¿qué paja? ¿Qué paja? Conversar contigo, ¿qué paja? Lo que nos has contado. Qué chévere. Chévere. Aventuras, aventuras. Y yo creo que habría más, ¿no? O sea, más cosas por conocer. Pero está chévere. Está chévere. Habrá otra oportunidad. Chévere, Luchito, te felicito. Gracias por estar con nosotros. Bacán, gracias por trabajar. A Carlitos Sureta, que también los apoya. Un gran músico, Carlitos. Carlitos es como un hermano ahí. Hace un capo, un capo. Sí, que está, siempre está ahí apoyando. Siempre está ahí, en lo oculto, apoyando. Pero apoya, sí, lo que puede. Gracias, Ronnie nuevamente. A ti, Luchito. Gracias, ha sido un placer. Al parche. Este ha sido el parche con Ronnie Carvajal. El podcast. El podcast. ¿Ah? La inauguración. Y no ha traído ni Ronnie, ni pisco, ni cerveza. Ahí está el Ronnie, ahí está el Ronnie. Ah, se ha traído. Pásame ahí. Oye, ve. Yo hago delivery. Hace un rato he estado con delivery. O sea, ¿cómo te vas con la producción de los piscos, antes de que terminemos? Bien, porque mira, hermano, date cuenta que ahorita ya estamos viejos, vamos a dejar de tocar, entonces mi vejez va a ser vender pisco, tragos. Ah, pensé que ibas a decir que mi vejez iba a ser tomar. No, también, también, también. Es que siempre tienes que estar con el control de calidad. Sí, pero mira, aquí tengo mis chelitas también, ¿no? Ah, la chela por dinero. A ver, permíteme. La chelita por dinero. ¿Y esta en cuántos grados tiene? Esta tiene 10. O sea, con una de estas. Estas 10, claro. O sea, una de estas y este. Esta es otra, por decirte, ¿no? Hay de aguemanto, de rocoto, es otra. Y así hago mis deliveries, ¿no? Siempre hay mis politos también. Sí, y hay varios lugares donde los vendes, ¿no? Sí, o sea, hay tiendas, como tú dices, Ahí está por dinero. Sí, sí, sí. Ah, calatito estoy mejor. Por la calle hay una tienda donde, no te digo que en la mitad de la pista está tu foca, ahí vendiendo el ron, ahí el piso. Claro, porque la música mañana la gente se va a olvidar, Pero qué bacán, qué bacán. Vamos a pasar de moda y normal, pero hay que sobrevivir, O sea, Tranquilo, o sea, es que, es que, normal. Dejala toda la noche, porque si te la metes en una. Y también el Ronnie, pues, ¿no? El Ronnie. Ah, que es el Ronnie. El Ronnie. Es lo máximo. O sea, ese nombre era demasiado obvio. El Ronnie, es buenazo, yo lo chupo, garantizado. Te quedas ciego las primeras tres horas, te quedas ciego, pero después es chévere. Ahí también. Si no sientes las piernas, o sea, es normal. Si no sientes las piernas, es normal, es normal. Yo soy un cachinero, así, todo esto es merch. Todo esto es merch. ¿Qué me queda, loco? Tengo que sobrevivir como sea. En la pandemia, yo hacía mis concursos. ¿Qué mejor que con tu marca? Claro, con la marca. O sea, lavandas ahí, busquen la manera de hacer su merch, así con lo que puedan. Exactamente. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es de mí. Pero bueno, valga la aclaración. No, pero qué bien, te felicito también por el emprendimiento, por los piscos, por todo esto que haces. No te quedas atrás nunca. Eres innovador, eres creativo, entonces. Chévere, ¿no? Donde quieran encontrar los tragos de Ronnie, ¿dónde están? ¿O te llaman a ti directamente? No, delivery, está 40 lucas, la otra está 23, esta está en 15. A su madre. Sí. Ah, claro. Ahí ya lo ponemos ahí, el número, el cherry. Chévere, ahí se lo chupan, ese es para ustedes. ¿Ah, este para nosotros? Claro, claro. Para que vean que es como un whisky, ese es lo máximo. A ver, déjame ver que voy a chupar. No, y ahí todo, tiene control de calidad. Rojañejo, agua, osmotizada y color caramelo. francés, francés. Miércoles. Está bien. es una buena, un buen alambique. Es uno solo, no cambia. Tomar sentado, dice. Y con cinturón de seguridad. Con chaleco antibalas, por si acaso. Chévere. Muchas gracias, Ronnie. Ha sido un tremendo placer estar contigo y conversar contigo. A ustedes, hermano, un abrazo y rock and roll, por siempre. Rock and roll. Chévere, hermano. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Ajá. Chau.